ya chécala chécala ahí esta vámonos vámonos eh tu vete adelante pero no te vayas muy rezo más de 100 no porque el wey se va a quedar muy atrás se grabaron las malas palabras no chingues simón coyote vámonos 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 La Vida La Cámara de Cámara La Cámara de la Cámara ¡Gracias! La Vida de la Vida La Biblia Número 1 y La Cámara de Cámara La Corte de la Corte La Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!